... Bueno pues, queda muy poquito y es que tengo que decirlo, abrimos hoy jueves, queda muy poquito para la Navidad, aunque quedan días, como quien dice, estamos a menos de una semana ya de que nos comamos ya esa cena tradicional de Navidad, pero bueno, aparquemos la Navidad y nosotros vamos a arrancar y lo hacemos con nuestro contenido, como cada día, hoy jueves y hoy jueves vamos a mirar al cielo, como siempre, en nuestros primeros minutos de programa, porque el tiempo es noticia, durante los próximos días lo será, y por qué lo va a ser, porque vamos a tener un tiempo espléndido, entre comillas, será frío, pero no vamos a tener lluvias prácticamente durante toda la Navidad, diría yo, me arriesgo a decir toda la Navidad, de momento el fin de semana lo vamos a pasar, como quien dice, con sol y con una subida ligera del termómetro, ...pero de las temperaturas, para mañana viernes día 19, a muy pocos días de la Navidad, este es el panorama que tenemos en los cielos de la provincia de Córdoba, y casi del resto de la península, diría yo, temperaturas, máxima para mañana prevista de 18 grados, mínima de 4 grados, la probabilidad de lluvia del 0%, ...y como pueden observar en el gráfico significativo para mañana, viernes 19 de diciembre, tenemos en el norte de la provincia, habrá brumas matinales, nieblas, que bueno, ya vieron ayer que... ...nos sorprendió una niebla intensa, que nos dejó a todos diciendo, bueno, pero esto qué es, ¿no? Pues es lo típico, ¿no? Después de días húmedos de lluvia y demás, si se van esas nubes, esas lluvias, pues... ...y el frío aprieta, lo normal es que la niebla se haga notar, y se ha hecho, tanto ayer, por la noche, como esta mañana, que hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, hemos tenido... ...la niebla en Córdoba capital, presente, bueno, pues de momento, a esta hora de la tarde, parece que vuelve ya la niebla a establecerse, y bueno, a ver qué pasa esta noche, si será tan intensa... ...como la de ayer, no aparecerá, pero sí, por la mañana, seguro que vamos a tener niebla, lo digo por si ustedes son de los que... ...tienen que conducir a primeras horas de la mañana, precaución con el coche. Bueno, nieblas, de momento, para mañana, a las primeras horas de la mañana, al amanecer... ...13 grados de máxima en el norte de la provincia, 2 grados de mínima, en el centro de la provincia, estaremos hablando de 18 grados en Córdoba, casi 20 ya, ¿eh? Vamos a llegar a 20 grados, está previsto para el sábado o el domingo, eso en cuanto a la máxima en Córdoba capital, la mínima de 4 grados, en Montoro y alrededores, 17 de máxima, 3 grados de mínima... ...y en la subbética hablamos de un registro de 17 grados de máxima y 4 grados de mínima, pues ahí queda eso, ya saben que sube el termómetro, las nieblas estarán presentes... ...las próximas jornadas y la lluvia de momento no va a aparecer, vamos a tener un fin de semana soleado, eso sí, con un poquito de frío... ...y a pocas horas ya, prácticamente, de que comience el invierno y se vaya este otoño, que ha resultado ser bastante cálido. La entrada de invierno también será cálida. La previsión de este invierno, 2014-2015, es que sea un grado y pico más alta la temperatura... ...y vamos a tener en esta parte de la península y que toca la provincia de Córdoba, vamos a tener un invierno más lluvioso de lo normal, eso de momento. Y bueno, pues ahí queda eso, ya saben ustedes que de momento sol, subida de temperaturas, nada de lluvia para mañana viernes y para todo el fin de semana. Ahí queda eso. Bueno, vamos a iniciar nuestra tanda de entrevistas y tenemos a nuestra primera invitada y vamos a descubrir, yo no sé si ustedes lo conocían, yo lo he conocido hace muy poco tiempo... ...pero yo les invito a que lo conozcan y a que lo prueben, porque estamos hablando de un caldo que da nuestra tierra y que nos va a dar todos los detalles. Entonces, María Dolores Jiménez, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Creadora de Burnar. Bueno, que lo tengo aquí. Hemos colocado aquí un bodegón para que ustedes, bueno, más o menos se hagan una idea de lo que vamos a hablar que tiene relación con las naranjas, ¿no? Efectivamente. Es un vino que sostiene del zumo de la naranja, como todos sabéis, la vega del Guadalquivir, nuestra vega del Guadalquivir, que es todo lo que es desde Córdoba hasta Sevilla. Toda esa vega, pues tiene una de las zonas más importantes de Europa en el cítrico, en la naranja, un maravilloso producto, un producto fantástico, pues en calidad y en cantidad es una de las zonas más importantes en Europa de la naranja. Bueno, pues intentando investigar, intentando sacarle un poquito más de jugo a la naranja. Tu inquietud, ¿no? Sí. Y el tiempo que te sobra. Y el cariño a nuestra tierra y a intentar que nuestros recursos naturales, que los tenemos, que son maravillosos, como son este fruto, pues intentar industrializarlos e intentar dar una opción más a este producto. Y, bueno, pues desde hace bastante tiempo comenzamos a investigar sobre el fermento del zumo de la naranja. Y se consiguió fermentar el zumo de la naranja, igual que se fermenta el zumo de la uva, que se obtiene el vino, pues se fermenta el zumo de la naranja y se obtiene un vino de naranja natural. Una vez que ha fermentado, pues se embotella y se hace una segunda fermentación, que es el método champénua, el mismo método del champán. Durante aproximadamente 11 meses, como mínimo, 10-11 meses, debe estar fermentando en la botella, que es donde adquiere una burbuja, que es una burbuja natural, un gas natural, no lleva nada añadido. Y es lo que nos da el resultado de este vino espumoso de naranja natural, 100% naranja natural. Es decir, ¿la elaboración es prácticamente como cualquier otro champán o cava? Es exactamente igual que el método champénua. Hay cabas que, bueno, dependiendo de la calidad del cava, pues hay algunos cava que el gas es añadido y otros que se hacen y se elaboran mediante el método champénua. Y este, precisamente, pues nuestro vino espumoso de naranja natural, elaborado con el método champénua y su burbuja es natural y su burbuja se adquiere en una segunda fermentación, en unas cava, que en este caso son unas enormes cámaras de frío y se obtiene la burbuja natural y, bueno, pues tiene muchas propiedades. El color estamos viendo que es prácticamente como el champán, ¿no? Sí, el color es un color brillante, es un color dorado y es prácticamente el color del champán. Igual que el champán no tiene el color verde de la uva, pues el vino de naranja no tiene el color naranja. Pero es un poco más subido, más dorado de tono que el champán normal y la verdad que es un producto que marida muy bien con cualquier comida en el aperitivo y que es muy saludable, que es muy diurético, que engorda poco y, bueno, yo le digo que es el champán de Andalucía, de nuestra tierra. Sí, tiene 11 grados de alcohol. En la primera fermentación, que está fermentando durante 45 días, con la propia azúcar de la naranja, obtiene una graduación de alcohol que son 11 grados de alcohol. Es el primer vino espumoso de naranja. Único, no existe otro en el mercado. Pero existen vinos, que son vinos de uva, que tienen aromas y sabores a naranja, porque es un aromatizante o un sabor, es un producto que le hace que tenga el sabor o el aroma a naranja. Pero del fermento del zumo de la naranja natural y en una segunda fermentación gas natural, este es el único que tenemos. Burnac, que es burbuja de naranja. ¿Lleváis tres años con este proyecto? Más o menos, sí. El primer año ya salimos muy tarde al mercado, pero llevamos tres años. Y, claro, la intención es que se implante, por lo menos en esta zona, ¿no?, ya que es un producto autóctono de la zona que consumamos este espumoso. Claro, pues la intención es un... Yo digo, pues, burnac no es ni cava ni es champán, es burnac, simplemente algo diferente, algo distinto. Y, bueno, pues la verdad que, igual que en otras regiones de España, pues hay otros productos. Yo creo que esto es un producto totalmente andaluz, español y totalmente andaluz, es un producto de nuestra tierra, es una alternativa, una alternativa más al cava, al champán y al burnac, que se hace mediante el método champenois. Y, bueno, pues yo creo que es un producto que debemos de consumir los andaluces y que es un producto que, en cuanto lo pruebas, es diferente, totalmente distinto. Pero una vez que lo has probado, una vez que lo tomas con la comida, se toma muy frío, pues es un producto que sienta muy bien y que está muy bueno. Sabe a naranja, decíamos, ¿no? Tiene un aroma a azahar, un poquito de aroma a naranja, pero el sabor te recuerda al cítrico, tiene un postgusto al cítrico, te limpia muy bien el paladar, con lo cual es buenísimo para tomarlo con marisco, con queso, porque te hace disfrutar mucho de la comida y, bueno, sí que te recuerda a la naranja, sobre todo más en el olor que en el sabor. María Dolores, esto tiene un trabajo de investigación anterior a eso. De mucho tiempo, sí. De mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo inicias la investigación o qué te lleva a fabricar esto? Pues mira, todo esto surgió porque, como tú sabes, yo he sido presidente de la Cámara de Comercio y teníamos una antena allí en Palma. Yo la verdad que a Palma le tengo un gran cariño, es un pueblo que, bueno, es un pueblo que se ha desarrollado mucho industrialmente y que, como hemos dicho antes, pues tiene una vega magnífica, que es toda la vega del Guadalquivir, todas las riberas de nuestro río que da este magnífico fruto. Y la verdad que es una pena, pues que un fruto como es la naranja, con tantas propiedades, que, bueno, antioxidante, tiene vitamina C, tiene unas magníficas propiedades, pues, desgraciadamente, no tiene una alternativa industrial, excepto el zumo de naranja o algunas mermeladas, o la propia naranja, que es un producto pedecedero. Y, bueno, yo siempre he estado muy implicada con todo lo que es la industrialización de nuestros productos, porque yo creo que ahí está el valor añadido. Y, como te he dicho, estoy muy comprometida con el pueblo de Palma. Y allí surgió, pues, entre muchas opciones, el vino, porque yo también creo que hay otras opciones para envasar la naranja, que ya poco a poco, y si Dios lo quiere, y salimos poco a poco y se va avanzando, pues ya se irán haciendo. Y, bueno, pues, allí hay un centro de innovación y, junto con unos químicos, empezamos a investigar y se logró que se fermentara y que adquiriera sus grados de alcohol. Y, bueno, antes de probarlo, tardaba un tiempo, se metió allí en una cámara, tú, como sabes, tengo un hotel, yo lo dije allí un tiempo, en la cámara frigorífica. Y, bueno, y surgió, oye, ¿no hemos probado el vino? Pues, no lo hemos probado. Y, cuando abrimos el vino, de las madres que habían quedado en el vino, se había vuelto a fermentar, con lo cual tenía gas. Oye, pues, perfecto, no se corrige, pues, el método Champenois, una segunda fermentación en botella, pues, se hace nuestro primer vino espumoso de naranja natural. Y, de ahí surgió, de intentar, pues, industrializar este producto que en la zona de Palma, pues, es abundantísimo y de una calidad magnífica. Bueno, se intentó, se consiguió. Se consiguió y aquí lo tenemos. Y ahora es una realidad. Estamos viendo, para que ustedes hagan una idea de la marca que tienen que memorizar, esta marca cordobesa, Burnard, que nos viene a traer el primer vino espumoso de naranja. Ahí lo tienen ustedes en pantalla y que es, bueno, ideal para estas fechas. Ideal para estas fechas. Y, bueno, no solamente este vino hay que usarlo en Navidad, pero en las fiestas. Es bueno. Es muy, es un vino perfecto para tomarlo en el aperitivo durante la comida. Se puede consumir en cualquier fecha. El nombre es complicado, pero es muy simple. Burnard es burbuja de naranja. Es algo muy simple. Y, bueno, y la verdad que tomándolo muy frío, hay que tomarlo helado a un grado de temperatura, una horita en el congelado antes de tomarlo. Pero, pues, la verdad que es muy saludable, que sienta muy bien y que está buenísimo. Y que es de nuestra tierra y que es un producto que nos recuerda a Andalucía. Claro que sí. ¿Estáis exportando esto? ¿Lo queréis traspasar fronteras? ¿Cuál es la intención, me imagino? Bueno, ya lleváis tres años, me imagino que habréis recorrido un camino ya, ¿no? Sí, José. La intención es, bueno, poco a poco implantándolo primero en nuestra tierra, que es por donde hay que empezar. Y, bueno, intentar venderlo a nivel nacional y que poco a poco se vaya conociendo. Es muy complicado, es muy difícil. Yo pido y desde aquí reclamo el apoyo a los productos, no solo al Burnard, a cualquier producto que sea de nuestra tierra. Porque no cabe duda, pues, que entre todos tenemos que contribuir al desarrollo de nuestra magnífica comunidad. Porque yo creo que Andalucía es de los más maravillosos que tenemos en España. Y tanto en extensión, como en número de habitantes, como en recursos naturales, como en, bueno, tenemos de todo. Tenemos una de las costas mayores de España. Somos una tierra que, bueno, yo soy muy apasionada con Andalucía, pero que es que lo creo firmemente. Que Andalucía, pues, merece ser una de las comunidades punteras, no solamente en España, en Andalucía. Y para eso tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad. Tenemos que apostar mucho por la industria, apostar mucho por la innovación, por las nuevas tecnologías. Apostar mucho por defender lo nuestro. Y yo, pues, invito que los andaluces consuman productos de Andalucía, apuesten por su tierra. Y que la verdad que es una pena que no somos de los primeros, que somos más bien de los últimos. Y que merecemos ser, pues, la punta de lanza de nuestro país. Claro, que sí, no me cabe la menor duda que en Andalucía tenemos de todo. Y si nos permitimos a Córdoba, aquí lo que nos faltaría es una playita. Que, bueno, la teníamos en aquellos tiempos, el río Guadalquivir, pero prácticamente tenemos de todo en Córdoba. El río Guadalquivir todavía se puede reestructurar y el río Guadalquivir tiene mucho juego. Seguro que llegará alguien y lo hará. Y lo hará. Y ahí se puede dragar, puedes tener tus barquitos de paseo. Bueno, tú lo sabes, eso es mejor que nadie, seguro. Bueno, total. Yo creo que Córdoba tiene muchísimas posibilidades. Que Córdoba es una de las ciudades más bonitas que tiene Europa. Con una historia que nos avala, con una historia que le da cabida a todo el mundo. Y tenemos que aprovecharlo y tenemos que poner nuestras ciudades, bueno, yo creo que en el lugar que se merece. Y en el lugar que deberíamos estar desde hace mucho tiempo. María Valores, Burnar no solamente va a quedar en este espumoso, sino que habrá más opciones. No sé si las podemos decir. Claro que sí. Están ya en proceso. Claro que sí. Para que vean ustedes todo el partido que se le puede sacar a esta tierra, nuestra tierra, y en este caso a la naranja. Exactamente. Lo hemos sacado, bueno, todavía no se está comercializando, se está empezando a comercializar. Y hemos sacado un vinagre de naranja natural. Una botellita de vinagre tiene un kilo de naranja. Bueno, una botellita de Burnar tiene cinco kilos de naranja. Cinco kilos. Sí, sí. Y es del vino, del propio vino, pues al estar en movimiento las células, pues van consumiendo el alcohol y van segregando lo que es el vinagre, hasta obtener el vinagre. Es 100% naranja, no tiene nada añadido y a un vinagre que está riquísimo ya es diferente. Eso es lo próximo. Eso ya hemos salido este año en el mercado. En diciembre hemos salido. Habrá más cosas. Con el vinagre, habrá más cosas. Estamos ahí haciendo con el Pedro Jiménez una maceración con naranja y bueno, y ahí estamos haciendo ensayos, haciendo pruebas. Tenemos un laboratorio permanente con una químico, Manoli, que es fantástica, que está siempre investigando y mejorando nuestro Burnar. Porque igual que se va mejorando a otros vinos, este vino va descubriendo qué variedad de naranja es la más apropiada, qué variedad de naranja te da unos matices en el sabor o en el aroma y bueno, pues yo espero que esto tengamos un largo camino, un recorrido que es duro, pero que con la ayuda de todos, pues seguro que lo sacamos adelante. Claro que sí. Bueno, pues poco a poco, de momento, nos quedamos con este Burnar para estas Navidades y para cualquier época del año, como están viendo ustedes ahí. Cualquier momento es bueno para brindar con un Burnar este vino espumoso de naranja, único en el mundo, referente en Córdoba. Y bueno, aquí tenemos a su creadora y nos ha encantado que vengas a contarnos todo esto, María Dolores. Pues me ha encantado estar contigo, de verdad, y enhorabuena por el programa porque es fantástico. Pues esta Navidad hay que brindar con Burnar. Esta Navidad hay que brindar con Burnar. Muy bien, María Dolores, ¿alguna cosita más? Pues nada, perfecto, que bueno. Que te deseamos lo mejor y que llegue a todos los hogares y que en esta noche buena pongan ustedes una botellita, bueno, una cosa más, te voy a preguntar. Ha salido la página web donde se puede comprar el vino, pero hay una tienda física donde podemos comprarlo. Sí, tenemos una tienda en la calle Cruz Conditoreador de Abel Moral, tenemos una tienda que es la tienda Burnar. Y lo tenemos en los Cortes Inglés, en los Carreras. Es una tienda muy pequeñita, muy coqueta. Y poco a poco estamos intentando que se conozca y metiéndolo en los canales de distribución. Y como antes hemos comentado, pues estamos abriendo unas líneas de exportación que no es fácil, pero ya hemos logrado estar en Japón. Japón tiene unos controles tremendos para consumir cualquier producto muchísimo más el vino. Ellos tienen sus propios laboratorios que tienen que estar homologados. Pero allí no entra cualquier producto en Japón y afortunadamente es muy lento, pero es seguro. Y estamos vendiendo en Japón y en algunos otros países del este que, bueno, es un producto que en el norte de Europa se consume muchísimo el vino espumoso para la comida, para el aperitivo. Y ya aquí en España, pues si te vas a Madrid, está un poco de moda. Sí, sí, y además yo te digo que se va a poner de moda, de hecho, bueno, donde más lo vemos es la Fórmula 1. Sí, totalmente. Cualquier evento de la Fórmula 1 y está todo el mundo con espumoso. Con los espumosos, sí. Sí, ya incluso en Madrid, en algunos pas de moda, a la hora del aperitivo, pues se toma, se toma una copita de espumoso. Muy bien. María Dolores Jiménez, muchísimas gracias y enhorabuena por esta creación. Muchas gracias a ti, José. Pues ya lo saben ustedes, no hay excusa para brindar con este espumoso de naranja esta Navidad. Burnat, pongan ustedes una botellita de esta Navidad en su mesa. Vamos a hacer nuestra primera pausa y tenemos más cosas, queremos compartirlas, no se marchen porque estamos de vuelta en un minuto. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video